Música Estás desorientado y no sabes que trone hay que tomar para seguir y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no nos podés la daña que se aparte te tocó ¿qué vas a hacer? y el hombre que ayudaste te hizo matar lo que va y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fuera de la que Dios te dio ¿qué desencuentro? si hasta Dios está lejano sangrarás por dentro todo el cuento, todo el río en un corso ardón la mano y trameo a Jesús no te ríe ni de tu hermano se te cuelga de la cruz quisiste con tercura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón salieron de tu abrazo y ahí no más tendieron con rencor todo el amor cuando algo desencuentro con nueve que se atreves creíte en la honradecí en la moral que es tu que des por eso en tu total para caso de vivir ni el tiro del final te va a salir por eso en tu total por eso en tu total para caso de vivir ni el tiro del final te va a salir más fuertes aplausos gracias por sangre gracias